hola muy buenos días amigos qué tal cómo están espero que se encuentren bien saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que se encuentren y pues acá continuamos con un vídeo más y pues a casa rosita hola amigos sean bienvenidos a este contenido contenido en el canal de rosita y familia de su like comparten el vídeo y sean bienvenidos hola amigos bendiciones para cada uno de ustedes verdad y bienvenidos a este contenido que va a ser rosita y esperando que le guste que dejen su comentario bueno el día de hoy amigos creemos acá a otra nueva integrante al canal como yo digo va de que ya va a estar acá con nosotros participando también va cuando salimos o una comida ustedes se han dado cuenta de los contenidos que siempre hemos grabado nosotros entonces y también como aquella vez había estado la ceci la romena y Diego cuando más empezó el canal pero como ya no casi no grababan aunque se fue canal para abajo ya no casi nadie le puso empeño pues y bajó y peor que se retiró romelia se retiró ceci se retiró diego ya sólo me quedé yo con ella vaya y luego gracias a dios que yo no dejé el canal ni por un momento que sea un vídeo siempre grababa no lo dejo así que se diga al borde del olvido dios y gracias a dios pues ahora pues también vino a londra no se dieron cuenta ustedes vino con su mamá primera vez pero yo no grabé porque no sabía que venían para venir a pedirle una oportunidad y todo como le dije a londra cuando vení mañana le dije yo y hacemos un vídeo vale vale gracias gracias a dios que londra está aquí con nosotros grabando ya va por un mes creo yo grabando y pues aquí le vamos echando ganas con londra también se han dado cuenta ustedes también que su primer pago que le dimos le di a mí también a mi mamita y aquí andamos también y pues como dijo va que también yo sé que todavía la conoce o la han visto en otro canal pero ella también pidió una oportunidad le dije vaya está bien está bien y no le dejo en la o sea que no le voy a decir ah no no se puede no hay que intentarlo a usted primeramente dios echarle ganas al canal y a grabar porque aquí sinceramente no hay ningún hombre solo mario pero mario ahí está acostado en la hamaca sin pena mario mario dice que va a grabar con nosotros a ver que hace sabes que hace mario uno sabe la responsabilidad la voz y uno sabe de qué de qué está metido y pues si él no agarra fue así así pena de grabar pues tampoco le puedo jalarlo y veniste a grabar y si nos faltaría algún hombre pues porque yo diría al día que vamos a salir al río se necesita un hombre con una sola mujer pero como no hemos cachado la oportunidad de tener algún hombre en el canal pues no se ha dado va pero aquí sí solo casi el único que ha estado de hombre aquí solo es Diego ya de ahí solo integrantes de mujeres hemos tenido nosotros casi no he tenido hombres no y chicos nada más de unos días van aquí no venir no venía yo esperando bien día bien ratito bien día no así cuando bien no viene ni a dios le digo no como yo le llamaba aquí como aquí nomás quedan no venía a ver no le gustaba andar con mujeres pues solito él era de hombre ajá ya no vino entonces ahí sí que le damos la bienvenida al canal como se llama usted Martina 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 ajá entonces ahí le preguntamos a Martina también nos dice tener algunas palabras de de confinación de que de llegar de llegar buenos días amigos bendiciones para cada uno yo soy la nueva integrante del canal de Anita y familia así se llama rosita rosita y familia ya me chileé pues aquí le vamos a echar ganas y mucho empeño que eso es lo que quiere verdad y responsabilidad exacto para poder dar ideas y todo verdad chico ajá y pues primero dios yo pienso de que si vamos a salir más adelante de lo que ya van ellas verdad porque como yo hoy es el primer día que vine y pues me alegra mucho que me hayan aceptado ajá y gracias por la oportunidad que me están dando y yo le voy a echar muchas ganas y empeño está buena entonces bienvenida gracias al canal yo quiero que comenten y den sus like para ver como les parezco ajá 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 sí a mí me gusta que comenten y que me tal vez no me escriban a mí verdad sino al canal de ella para ver como si les parezco o no les parezco sí pues ajá sí está bien entonces pues sí pues si el grado de esto ahorita Martina va a estar con nosotros ahí sí que como ustedes la van a conocer como Martina pues va a estar acá con otros apoyándonos en lo que se pueda va y primeramente ya estaremos subiendo más videos pues porque mucha gente pide bajarte videos como yo cuando estaba con Anita solo uno, dos o tres subía ¿cámbate con Anita? igual con Jennifer ajá con Jenny la, con tu cuñada pues igual grabábamos pero como nos venimos para acá otra vez ya no, ya no grabamos con ella entonces sí entonces aquí ahorita pues muchas personas piden bastante videos que tienen videos que suba bastante pues pero a veces uno no sube no es porque no quiera sino que a veces no hay no hay idea y si hay se necesita dinero porque como entrega es un reto es alguna comida y como no hay mejor no se hace si usted entonces sí que hay que echarle ganas ahí hay que echarle ganas al canal y bendiciones que nos eche Dios y la gente que nos siga suscribiendo ajá que nos siga suscribiendo porque yo quisiera que ya llegara a los 20 mil para celebrarlo porque yo lo celebre cuando tenía 10 mil yo ya voy para 20 mil va a subir más ya verán así es así es si primero Dios va a llegar a la meta que que tanto desea Rosita va a llegar a los 20 mil ahí si que que echarle ganas mucho al canal pues y agradecerle a Dios por todos si si sinceramente a el porque sin el no podemos ganas ajá si ve que hoy van a haber mas sin ganas que sabes hoy si podemos hacer actuación ah si ajá es que yo decía que la Ana queríamos hacer la actuación pero no podíamos porque no son otras dos si fue en cambio ya queríamos 5 ya 5 porque mi mamá siempre nos apoya también y mi mamá siempre me ha apoyado también desde el canal y siempre desde que me estoy llegando al canal siempre siempre me ha apoyado me ha apoyado ajá si eso es bueno tener el apoyo de la mamá si ay no me lo ve en los ojos me manché mira ay te manché de que? de como se llama de la de lodo hombre de ajá 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 Tantas, tantos medios que hay que uno lo puede compartir en Facebook, en Messenger, en Instagram. Muchas personas pueden compartir el video para que muchas personas lo tengan a ver. Y también si tienes página cosita que te vayan a Facebook. Ajá, yo tengo página también en Facebook, pero a mí siempre se me olvida mencionarlo en el canal. Ajá, yo tengo página ahí, pueden ir también a la página de Facebook, a ver... Yo también he subido videos ahí, pueden ir a ver también. Pero como yo no mucho le entiendo... No podemos subir videos. No mucho le entiendo, pero primeramente poco a poco se va a ir uno... Así con el YouTube no podía mucho yo, pero miren ahora ya lo sé. Ahora ya sí. Todo se aprende. Todo se aprende en esta vida. Sí. Todo se aprende, no todo es... No todo, si uno no entiendo va a saber las cosas. Ajá, sí. Todo se aprende y para deberlo hacerlo. Sí, es cierto. Entonces creo que ahora me voy a despedir yo y se va a despedirme a cada uno. Gracias ahí a la gente por tomarse el tiempo en ver este video. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde hoy y siempre. Y suscríbanse al canal por si no se han suscrito, dejen su like. Y para cada uno de ustedes va a donde quiera que se encuentren. Bendiciones y siempre que nos sigan apoyando con sus comentarios, sus like. Y como dijo Lucita, de los que no se han suscrito, que se suscriban. Y que apachen la campanita para que le caigan todas las notificaciones de todos los contenidos que vamos a hacer. Ah, exacto. Y los en vivo también, ¿no? Sí, los en vivo. Bendiciones amigos entonces y espero que sus comentarios, verdad, para mí, para todas, ¿no? Y gracias por suscribirse y compartan el video y también porque nosotros sabemos que sin ustedes pues no podemos nosotros también. Bendiciones para cada uno. Así es, entonces esto miramos en otro video. Adiós.